Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta mesa redonda titulada Vivir en Gaza. Evidentemente el motivo de organizar y convocar este acto que fue anunciado, como sabrán, incluso antes de hacer el parón de vacaciones en el mes de agosto, pues es un poco arropar, acompañar los acontecimientos de los que hemos sido testigos este mes de agosto, fundamentalmente, julio y agosto, y que han tenido un desgraciado enorme balance de víctimas y han causado realmente muchísima conmoción también en la opinión pública. Pero en realidad la razón de convocar este acto no es tanto hoy analizar las causas de este conflicto, este enfrentamiento, las consecuencias que esto puede tener para la franja de Gaza de ahora en adelante, en lo que es la posición interna del campo palestino, como la relación con Israel, sino más, de alguna manera, ofrecer una visión, un panorama complementario de lo que son los gazatíes, la gente que vive en esa pequeña franja de tierra, puesto que de alguna forma la operación de este verano no es más que una más de una serie de acontecimientos que desgraciadamente vienen marcando la historia reciente del pueblo palestino y, en concreto, de la franja de Gaza, que es lo que nos ocupa hoy, y que de alguna forma hacen que la imagen que tenemos de los gazatíes sea una imagen como si fuera necesariamente asociada a gente víctima de la violencia o actores de la violencia, es decir, como si no fuera un pueblo, unas gentes con una cultura propia, con unas identidades propias, con unas preocupaciones personales, vitales, familiares, con una vida individual, unos proyectos, unos sueños como los que podamos tener cualquier persona. Y, bueno, pues nos parece justo también un poco restituir esta parte de la dignidad humana de las personas que han sufrido tanto y que, de alguna forma, merecen también tener y que les veamos con una ventana abierta al futuro, porque muchas veces esta visión, digamos, casi tan unívoca asociada a una realidad tan negra, pues hace como que no les podamos contemplar con un futuro de esperanza. Y es por ese motivo que la mesa redonda de hoy va a tener más este otro sesgo. Evidentemente, está con nosotros Raquel Martín, la directora ejecutiva de la UNRWA, y ella, como no puede ser de otra manera, no va a, digamos, a hacer su intervención sin comentarnos qué es lo que ha sucedido este verano, en qué situación está la población de Gaza y demás, puesto que su organización y la gente que trabaja, con la que ella trabaja, pues lo ha vivido, evidentemente, de mi primera mano. Pero, como decía, esa será una parte y en la otra haremos una deriva más hacia cuestiones de tipo cultural que tienen que ver con esa fotografía de la vida cotidiana de Gaza. En suma, como comentaba, queremos romper con esta idea, una idea que parece que esté asociada como si fuera un destino escrito y eternamente vinculado al desastre, pero en realidad ese desastre, esa catástrofe, esa nacba, se ha escrito de manera contemporánea en la historia, a partir del año 47, cuando se, con la declaración 181, la resolución 181 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establece la partición de Palestina, la partición de la Palestina del mandato británico, y es a partir de ahora cuando empieza, cuando da comienzo, a partir de ese momento, cuando da comienzo toda la historia contemporánea de Palestina y el desastre. Este desastre que engaza, en aquellos años, se materializa en algo tan abrumador como es que la población de esa franja, esa pequeña franja de tierra, pasa en tan solo un año a triplicarse y es a partir de ese momento que se crea un organismo como la UNRUA para poder prestar servicios de salud, servicios educativos y gestionar la vida cotidiana de toda esta población. Así pues, centrándonos en lo que el historiador francés Jean-Pierre Filliou, que le recomiendo, aprovecho la ocasión para recomendarles una magnífica historia de Gaza, escrita por este historiador francés Jean-Pierre Filliou, en la que él denomina precisamente esa franja como el arca de Noé de Palestina, precisamente porque aglutina a población de todo lo que era la Palestina histórica y, bueno, de alguna forma es como una metáfora de un barco que está a la deriva, pues, como decía, centrándonos en esta franja, y a partir de ese año es cuando se crea la UNRUA y está aquí Raquel Martí para contarnos un poco cuál es el trabajo que realiza vuestra organización, cuál es la situación que habéis vivido este verano y que tú has vivido, vamos, tan tan de cerca, nos comentabas antes, y un poco cuáles son las expectativas también que tiene el pueblo palestino, el pueblo de Gaza en este momento. Muchas gracias, Nuria. En primer lugar, agradecer esta iniciativa a Casa Árabe, porque realmente es una gran oportunidad no solamente hablar de datos, que es el papel que yo voy a representar, sino hablar de personas. Durante toda la ofensiva nosotros hemos estado lanzando muchos mensajes, pero uno de ellos siempre ha sido los palestinos no son números, no son cifras, sino que son personas con vidas, con sueños, con esperanzas, aunque algunos se empeñen en que estas esperanzas se reduzcan cada vez más. Por lo cual, le doy las gracias a Nuria por estar hoy aquí, aunque, como digo, mi papel se va a centrar prácticamente en darles a arrojar datos para que luego mis compañeros puedan profundizar más en lo que supone la vida y la cultura en Gaza. Para ello voy a poner una presentación que acompañe, porque creo que es muchísimo más gráfico el enseñárselo a través de mapas y fotografías. Quizás algunos de los datos que les voy a dar ya los conocen, pero para asegurarme me gustaría ponerlos un poco en el contexto geográfico y en el contexto histórico antes de adentrarnos o profundizar en lo que ha pasado este verano. Gaza es un lugar muy pequeño, para que se hagan una idea, es como la isla de La Gomera, son 365 kilómetros cuadrados. Es una de las zonas de mayor hacinamiento mundial, tiene una media de 5.000 personas por kilómetro cuadrado, en España somos 80 personas por kilómetro cuadrado, para hacer una comparación. En ella viven 1,8 millones de personas, de las cuales 1,2 son refugiados, es decir, gente que originalmente proviene de la Palestina histórica, de lo que es hoy el Estado de Israel, y en el año 48 se dieron desplazados por la guerra árabe-israelí y todos sus descendientes, hoy en día, como digo, 1,2 millones de habitantes. Es una población muy joven, el 51% de ella tiene menor de 17 años, con lo cual hay un alto número de niños en esta zona, medio millón en edad escolar. Hay ocho campamentos de refugiados, que es donde nosotros trabajamos, pero no todos los refugiados viven en ellos, solamente medio millón continúa viviendo en alguno de estos campos. El 45% de la población, y este es un dato todavía no actualizado con la nueva situación de Gaza, el 45% está desempleado, el doble de lo que tenemos aquí. En cuanto a la población joven, tampoco nos llevamos tanta diferencia, 70% entre 20 y 24 años sin empleo, y el 45% está por debajo de la línea de pobreza. El 60% padece inseguridad alimentaria. Todo esto es consecuencia del bloqueo y de la ocupación israelí. Voy a partir de una fecha, porque es la que los ataques y las ofensivas en Gaza provienen de fechas mucho más lejanas, pero me he centrado en el 2005, porque es cuando se producen una serie de acontecimientos que desembocan en el bloqueo, y este bloqueo es el que ha creado mayor impacto sobre la población. En el año 2005, Ariel Sharon decide sacar a la población colona que existía dentro de la franja de Gaza. Había 21 asentamientos con aproximadamente 9.000 israelíes, así como los militares que estaban dentro. Y a partir de este momento, el gobierno israelí declara que ha dejado de ocupar la franja de Gaza. Sin embargo, Israel controla todos los pasos fronterizos, menos Rafaj, que es el paso fronterizo con Egipto, controla el espacio aéreo, el espacio terrestre y el espacio marítimo. Además, cobra tas impuestos por la importación de bienes y tiene el registro de la población e Israel decide quién entra y quién sale de la franja de Gaza y qué entra y qué sale de la franja de Gaza. Por lo cual, es un control periférico, pero es un control efectivo de la zona, por tanto, una ocupación. Además, en el año 2007 jamás toma el poder y tras este toma del poder, Israel declara la zona como territorio hostil y impone un férreo bloqueo. Bloqueo que ya se llevaba haciendo con anterioridad, pero realmente cuando se cierran todos los pasos fronterizos se produce en el año 2007. Este, por ejemplo, es el cruce de Erez, que está al norte de la franja de Gaza. Por aquí es por donde salen y entran las personas, igualmente el personal humanitario, y como ven, a partir del año 2007 se cierra por completo y solo se permiten, en ocasiones, casos humanitarios a personal humanitario y prácticamente el resto de la población queda dentro de la franja de Gaza sin poder salir. También los pasos de mercancías, como es el de Carni, que hoy en día está cerrado, solo funciona aquí en Chalón. A partir del 2007 se reduce hasta únicamente entrar ayuda humanitaria. También el paso de Rafá durante temporadas ha estado cerrado y durante otras, como en el año 2010, ya comienza a fluir el tráfico de personas. Además, Israel, aparte del bloqueo periférico, controla también una franja al interior de Gaza, que lo llama zona de exclusión, que son 500 metros hacia el interior de la franja de Gaza. Aquí la gente no se puede acercar y si te acercas te disparan desde las garitas que tienen con armas automáticas controladas desde Tel Aviv. Todos los años se producen fallecimientos y heridos por niños que se acercan, campesinos que van a cultivar. Hay una zona llamada de alto riesgo que según las circunstancias de seguridad que dicta Israel se puede ampliar esta zona hasta los 1.500 metros, con lo cual esto supone el 17% de la ya pequeña franja de Gaza y el 35% de las tierras agrícolas, con lo cual esto hace que tenga una repercusión económica muy importante en la producción agrícola. En el año 2009 asistimos a una más de las operaciones militares de Israel sobre la franja de Gaza. Hasta el momento esta era una de las más violentas que sufrió la población hubo aproximadamente 1.500 muertos, 400 niños, unos 5.000 heridos y nosotros la UNRWA abrió sus escuelas para acoger a la población desplazada. Nosotros tuvimos 50.000 personas durante los 23 días que duró la ofensiva y hubo un total en la franja de Gaza de 100.000 personas desplazadas. Además, Israel bombardeó escuelas de la UNRWA, utilizó fósforo blanco para bombardear, es un arma prohibida en las zonas civiles, bombardeó los almacenes centrales de ayuda humanitaria de la UNRWA y perdimos toda la ayuda humanitaria que teníamos ahí almacenada. Destruyó 6.000 casas por completo, más de 50.000 tuvieron daños, además de las casas, las viviendas, hubo muchísima infraestructura civil dañada o destruida por esta ofensiva. Durante el tiempo que duró la ofensiva, la UNRWA estuvo trabajando en lo que llamamos el plan del día después, que consistía en todas las medidas que íbamos a poner en marcha con nada más producirse la tregua. Para nosotros lo prioritario fue abrir todas las escuelas, en la medida que los refugiados las abandonaban, y proporcionar apoyo psicológico a los 245.000 niños que acuden a nuestras escuelas, que tras 23 días de ofensiva venían absolutamente traumatizados. No les he dicho lo que significa el bloqueo. Realmente, tras siete años de bloqueo, lo que ha producido es un colapso de la economía sobre la Franja de Gaza. Nosotros hemos pasado de distribuir alimentos en el año 2000 a 80.000 personas a estar distribuyendo en la actualidad, cuando hablo de actualidad no hablo de la hora, de lo más reciente, a 830.000 personas. Con lo cual hemos multiplicado por 10 el número de personas que necesitan ayuda humanitaria, porque lo que el bloqueo significa es haber reducido a la absoluta pobreza a la población de Gaza y haberles dejado en la dependencia de la ayuda internacional. La población de Gaza, el 85% de la población, recibe alimentos y recibe ayuda internacional. Si no, no podría subsistir. Tras la operación Plomo Fundido, los datos se incrementaron. Pasamos a 700.000 personas a distribuir alimentos. El 70% de los niños padecían anemia, al igual que las mujeres embarazadas. Y esto es porque lo que ha hecho el bloqueo es cambiar la alimentación dentro de la Franja de Gaza, dado que prácticamente no se puede pescar, dado que no se pueden comprar productos frescos porque no los hay. La gente vive de carbohidratos principalmente y de comer alimentos prácticamente envasados, que es lo que nosotros distribuimos. Arroz, todo tipo de legumbres, aceite, con lo cual es una dieta muy poco saludable y lo que ha hecho es que se produzcan anemias, que se produzcan faltas de vitaminas en la población. Además, una de las consecuencias más graves, para mí la más grave, es el trauma psicológico que arrastra a la población, sobre todo la población infantil. Después de plomo fundido, el 73% de los jóvenes y de los niños sufrían traumas severos. Estos traumas lo que significa es que los niños no pueden dormir. Por ejemplo, en esta última ofensiva, muchos de mis compañeros me decían que los niños por la noche no querían cerrar los ojos, porque tenían miedo, con lo cual se pasaban muchos días y muchas semanas sin conciliar el sueño. Además, les causa todo tipo de trastornos, pérdida del apetito, dolencias, enfermedades, falta de concentración, agresividad y, sobre todo, después de esas ofensivas, pasamos periodos en los cuales los niños son incapaces de aprobar los exámenes, se frustran y acaban abandonando el colegio. Cuando se produce plomo fundido, estamos hablando de la época en la que el bloqueo es el más duro, Israel prohíbe toda la entrada de materiales de construcción, con lo cual no hay forma de reconstruir la franja de Gaza. Los palestinos lo que hacen son construir túneles con Egipto y a partir de ahí empezará a entrar toda la mercancía. Gaza se reconstruye a través de estos túneles, se llegaron a construir 1.200 túneles. Además de materiales de construcción, como ven en las fotografías, entraba ganado, entraban coches, entraban motocicletas, entraban un millón de litros de gasolina de combustible diario para abastecer a la franja y es con esto con lo que se reconstruye la franja de Gaza. Nosotros tuvimos, perdón, un dilema muy grande porque como Agencia de Naciones Unidas no podíamos comprar estos materiales porque al fin y al cabo eran de contrabando, con lo cual no podíamos, el mercado estaba lleno de cemento, estaba lleno de materiales de construcción, pero no podíamos comprarlos. Entonces lo que tuvimos, lo que decidimos hacer es que nuestros ingenieros valoraran todos los daños de la infraestructura civil, de las casas de los refugiados y les dábamos el dinero en efectivo, supervisábamos las obras y los arreglos y ellos se encargaban de ir al mercado a comprar los materiales. En el año 2012 se produce de nuevo otra ofensiva en la que dura apenas unos días y afortunadamente los daños son muchísimo menores que en plomo fundido y muchísimo menores de lo que ha sido la última ofensiva militar. Pero esto ya lo que va haciendo es repercutir en la ya diezmada población y en la emergencia que ya estaba sufriendo la misma. En el año 2012 nosotros hacemos un informe que le llamamos Gaza 2020, un lugar inhabitable, en el que lo que hacemos es un análisis de todos los indicadores de desarrollo humano dentro de la franja y en lo que hacemos es una proyección hasta el año 2020 en el que si no cambia las condiciones, es decir, si no se quita el bloqueo sobre la franja, en qué situación se encontraría la población. Y además de decir el número de plazas, de hospitales necesarios, escuelas necesarias, casas necesarias, concluíamos que Gaza en el 2020 iba a ser un lugar inhabitable, donde todos los indicadores de desarrollo humano iban a ser negativos, en el que no iba a haber agua potable para poder beber. Hoy en día solo el 90, perdón, el 10% del agua que hay en Gaza es apta para el consumo humano y además lo que terminábamos diciendo es que Gaza iba a ser peor que Darfur. Este informe ha quedado absolutamente desactualizado porque lo que no sabíamos es que posteriormente se iban a cerrar los túneles con Egipto, con lo cual Gaza iba a dejar de tener suministros de todo tipo y lo que tampoco vaticinábamos es que se produjera esta ofensiva durante el verano, con lo cual todavía es mucho peor si no cambian la situación que hay sobre Gaza lo que va a pasar con esta población. Como digo, en el año 2003 se cierran todos los túneles de Egipto y a finales del 2013 e inicios del 2014 la situación era todavía muchísimo peor en Gaza. En Gaza había cortes de electricidad de entre 12 y 18 horas diarias, con lo que esto significa en la vida cotidiana de la población lo que hace en Gaza es van distribuyendo la electricidad por horas y por barrios las pocas horas de electricidad con lo cual la gente se tiene que organizar en torno a las horas que tiene electricidad en su casa para llevar a cabo todas las tareas normales del hogar tanto poner la lavadora como planchar imagínense lo que es tener el frigorífico cuando lo que tiene son seis horas diarias de luz por otro lado tampoco como ya dejó de entrar combustible no había combustible para los vehículos el carro tirado del burro o la mula es el medio de transporte más habitual de la franja de Gaza también esta falta de suministro imagínense lo que supone para los hospitales en los que hay hay máquinas hay enfermos que están necesitan de estas máquinas para vivir hay incubadoras todos los años se producen muertes porque los hospitales se quedan sin suministro eléctrico como decía el 90% del acuífero de Gaza está contaminado con lo cual prácticamente la población no tiene acceso a agua potable hay unas 400.000 personas que tienen agua corriente en sus casas pero esta agua corriente la tienen unas tres veces a la semana y durante unas cuatro y ocho horas diarias los hospitales antes de esta última ofensiva tenían un déficit de medicamentos esenciales había 139 medicamentos esenciales fuera de esto había unos más de 400 tipos diferentes de suministros médicos fuera de esto con lo cual no solamente durante la ofensiva hubo 11.000 heridos que acabaron con todos los medicamentos y suministros sino que desde el principio de la ofensiva prácticamente no había ni medicamentos ni suministros no solamente padece la ocupación padecen el bloqueo padecen las ofensivas sino que también en el año 2013 a finales en diciembre tuvimos esta tormenta la tormenta Alexa que produjo unas inundaciones tremendas en la franja de Gaza 10.000 personas tuvieron que ser evacuadas y se alojaron en nuestras escuelas con lo cual nuestro suministro de emergencias también estaba agotado con la tormenta Alexa cuando este verano comenzó la ofensiva militar me gustaría recalcar que aunque hablamos de ofensivas de periodos en los que se eleva la agresión sobre la franja de Gaza la franja de Gaza desde los últimos años todas las semanas sino todos los días es agredida por Israel Israel dispara desde los barcos que tienen apostados a tres millas náuticas a los barcos pesqueros que salen a faenar hace incursiones terrestres los aviones bombardean los drones cruzan constantemente el espacio aéreo y los tanques a veces también o los bulldozer entran dentro la franja de Gaza con lo cual la presión y la violencia es constante en la población uno de los fenómenos que se produce con esto es que no hay un momento post-trauma en la población la población está sometida al trauma constantemente con lo cual la recuperación es muy complicada porque mientras tú estés expuesto a un trauma es muy difícil que pueda haber un tratamiento que te permita recuperarte en el verano asistimos a la mayor ofensiva militar de la historia de Gaza sobre la franja y aquí sí que me toca darles muchos datos pero lo que más me gustaría transmitirle es lo que realmente esto ha supuesto para la población de Gaza en primer lugar habría que hablar de desplazamiento masivo de la población en total 460.000 personas fueron desplazadas de sus hogares tengo que decir que los medios de comunicación y el ejército israelí utiliza la palabra evacuación pero para mí evacuar es sacar a una persona de un lugar para ponerla a salvo en otro lugar y hay que decir que la población no puede salir de Gaza y en Gaza en ningún sitio seguro con lo cual no se producen evacuaciones sino desplazamientos de población estos desplazamientos se producen en primer lugar porque el ejército israelí lanza octavillas en las que comunica la población que tienen que desalojar un área que van inmediatamente a bombardear esto además crea pánico en la población y crea traumas y en los últimos días del conflicto además creaba muchísima confusión porque por la mañana les lanzaban octavillas o les mandaban sms diciendo tiene usted que dirigirse hacia el sur porque vamos a bombardear el norte y por la tarde decían tiene usted que dirigirse al norte porque vamos a bombardear al sur con lo cual realmente había momentos en los que la población no sabía dónde tenía que ir y muchos ya no se movían de sus lugares porque estaban muy cansados de ser continuamente desalojados además Israel decretó una zona de exclusión que supuso el 46% de la franja de Gaza esa línea rosa que tenemos allí fue una zona además intensamente atacada prácticamente destruida en ella teníamos escuelas con población refugiada a la cual no podíamos acceder y durante toda la ofensiva fue una zona prohibida con lo cual el millón ochocientas mil personas se tuvo que desplazar hacia la costa para luego ser atacados desde los barcos israelíes el desplazamiento también se produjo por esa destrucción masiva realmente de barrios enteros a lo largo de toda la franja la gente se quedó sin casa y eso fue de los otros motivos por los cuales empezaron a llegar a nuestras escuelas no solamente huyendo de las zonas que bombardeaban dejando las casas bombardeadas sino también por miedo y pensando que las escuelas de la honra serían un lugar seguro para poder pasar toda la ofensiva nosotros llegamos a alojar a trescientas mil personas para que se hagan una idea trescientas mil personas es lo que tiene la ciudad de Vigo realmente es un número elevadísimo nosotros al principio de la ofensiva dijimos que solamente teníamos capacidad para cincuenta mil personas y alojamos a trescientas mil capacidad quiere decir no solamente el número de escuelas porque solo abrimos ochenta y una de las doscientas cuarenta y cinco que tenemos sino capacidad en recursos humanos capacidad en ayuda humanitaria porque a partir de ese momento tienes que alimentar a la población que está alojada tienes que distribuirle agua tienes que distribuirle productos de higiene y todo tipo de necesidades básicas que tiene esta población el día si no me equivoco diecisiete de julio es cuando sufrimos el primer ataque en las escuelas de Unrua en total tuvimos seis ataques a las escuelas cinco de ellas con población una de ellas estaba vacía y estaba vacía pero el ejército israelí no lo sabía también tengo que decirlo el resto estaba ocupada cada una con un número diferente pero entre mil quinientas y tres mil quinientas personas y en total murieron cuarenta personas la mayoría de ellas mujeres y niños esto fue un auténtico drama no solamente por el número de heridos y de muertos sino porque de repente Gaza se quedó literalmente sin ningún lugar seguro para poder huir de las bombas en ese momento todo el mundo sabía que en cualquier momento podrían ser atacadas las escuelas de la Unrua otro de los impactos graves es el trauma que sufre la población yo he puesto estas fotografías porque la primera es una serie de fotos de un niño de uno de nuestros albergues que se tapa los oídos para no escuchar las bombas la segunda es la sobrina de una periodista de Gaza que se tapa los oídos para poder dormir para que se hagan una idea cuando estaba pensando en las fotos que poner busqué uno de los informes aleatorios nosotros sacamos informes diarios en el que por ejemplo el 19 de julio se lanzaron 737 misiles y otros tipos de proyectiles sobre la franja de Gaza lo cual significa 30 explosiones a la hora lo cual significa una explosión cada dos minutos esto fue una constante durante toda la ofensiva excepto aquellos días que hubo tregua y que duró relativamente poco con lo cual la población estaba constantemente sometida al bombardeo día y noche porque a diferencia de plomo fundido se intensificaban los bombardeos de noche y durante el día eran menores durante esta última margen protector prácticamente eran 24 horas al día con la misma intensidad el trauma también es evidentemente por el miedo que supone estar allí bajo las bombas y no saberte seguro por todos los heridos 11.000 heridos de ellos 3.000 niños de los cuales 1.000 han quedado mutilados de por vida hay 1.500 huérfanos de padre o de madre o de ambos hay familias absolutamente destruidas en las que han muerto todos sus miembros o en los cuales se ha salvado uno de los niños o por ejemplo los abuelos esto ha producido que ahora mucha población se ha quedado sola y sobre todo los más necesitados los mayores y los niños el trauma por haber perdido todo tu tejido social es la mayor destrucción que se ha producido ahora mismo en Gaza más que la física se han perdido familias hay 143 familias que han perdido como mínimo tres miembros padre, madre y uno de los hermanos o tres hermanos hay familias que han perdido como digo todos los miembros se han destruido barrios completos con lo cual has perdido todas tus referencias sociales y esto es el mayor trauma y lo que más va a costar reconstruir dentro de la franja de Gaza además el desastre humanitario que ha supuesto estos 50 días realmente estábamos ya en un momento insostenible nosotros a lo largo de todos estos días pensábamos que esto no se podía seguir aguantando al ritmo que llevábamos en primer lugar se bombardeó la central eléctrica con lo cual Gaza se quedó sin electricidad no había agua prácticamente un ruado tenía que abastecer diariamente a las 300.000 personas pero también estuvimos repartiendo alimentos y agua en albergues gubernamentales había 36.000 personas en escuelas del gobierno y había otras 100.000 desplazadas en casas de familiares además estaba absolutamente destruido todo el sistema sanitario había colapsado 51 hospitales y clínicas fueron atacadas el personal sanitario estaba exhausto no había prácticamente más sitio físico en los hospitales los pacientes a medida que llegaban se miraba su estado de gravedad y si no era excesivamente enfermo se atendía a los más graves con lo cual muchos pacientes se quedaban en los pasillos en el suelo de los hospitales desangrándose hasta que alguien se podía hacer cargo de ellos la ayuda humanitaria a la ayuda alimentaria como les decía al principio repartimos de forma habitual comida a 800.000 personas además de esas 800.000 personas tuvimos que dar de comer a 300.000 personas en nuestros albergues y además de esas 300.000 personas tuvimos que ampliar la distribución de ayuda alimentaria a la totalidad de la población junto con el programa mundial de alimentos porque realmente la gente no podía ni salir a comprar ni había nada que comprar en el mercado la destrucción ha sido masiva nosotros hemos contabilizado de forma muy preliminar 60.000 casas dañadas de las cuales 22.000 han quedado absolutamente destruidas 134 fábricas se han destruido 350 negocios y comercios el edificio que tienen ahí arriba es un centro comercial de Rafaj uno de los más grandes de la franja de Gaza se destruyó el día anterior a la tregua cuando ya se sabía que iba a haber tregua además de ello ha habido 220 escuelas dañadas 58 hospitales entonces he dicho 51 me he equivocado y hay un total de 108.000 personas que han perdido sus hogares pero repito el mayor destrozo es la estructura social de la franja de Gaza ahora mismo lo que estamos haciendo en Gaza es en primer lugar limpiar de explosivos sin explotar todas las instalaciones en primer lugar las escuelas que ya prácticamente hemos acabado las hemos limpiado tenemos todavía 26 escuelas con 66.000 personas esto es un grave problema porque queremos poner en marcha las escuelas el día 14 tenemos que recibir a 245.000 niños y tenemos 29 escuelas que están todavía ocupadas pero además tenemos unas 70 dañadas y aún así seguimos apostando por abrir el día 14 porque lo más urgente es dar apoyo psicológico a estos niños UNICEF y la UNRWA calculan que hay 373.000 niños traumatizados con lo cual lo que hemos hecho es adaptar corriendo a nuestro currículum y las dos primeras semanas les vamos a dedicar al apoyo psicológico con la población la autoridad palestina ha calculado en 6 billones de euros la reconstrucción se harían en 5 años si hoy se acabará el bloqueo 20 años se calcula si el bloqueo continúa y en realidad el resumen que podríamos hacer es que si no se levanta el bloqueo esto no ha servido para nada el sacrificio que ha hecho la población de Gaza que ha perdido a más de 2.000 personas 500 de ellas son niños 11.000 heridos y toda la destrucción que les ha hablado no habrá servido de nada si Israel no levanta el bloqueo porque si bien la población palestina en general a lo largo de la historia ha mostrado una gran resiliencia una gran capacidad para salir adelante realmente yo creo que va a haber un antes y un después de esta última ofensiva israelí y que yo sí que he notado cuando estaba hablando con mis compañeros con mis amigos en la franja que están derrotados que realmente ahora mismo el grado de depresión es tal que no se sienten incapaces de salir adelante y bueno les quería poner esta última fotografía porque cuando me llegó la de abajo la que está en color durante la ofensiva y inmediatamente cuando la vi me recordó a una fotografía del año 48 que como ven es prácticamente la misma lo cual quiere decir que desde el año 48 la población palestina ha sufrido una y otra vez el desplazamiento forzoso y estamos en la misma situación parece ser que no hemos avanzado absolutamente nada muchísimas gracias pues muchas gracias Raquel difícil es retomar el hilo y seguir hablando de otras cosas después de la verdad de escuchar el exhaustivo catálogo de consecuencias terribles que ha tenido la intervención de este verano lo primero es desearos muchísimo ánimo a la agencia UNRWA a vuestro comité español en la labor que realizáis y bueno como tú misma has dicho hay tanto por hacer ahora que no os plaquen las fuerzas y entre las cosas que hacéis a mí me gustaría antes de dar la palabra a nuestros dos invitados más en la mesa simplemente que comentaras muy brevemente esta iniciativa que estabais poniendo en marcha precisamente con Gervasio Sánchez antes de que empezara esta operación de este verano un poco en la línea que comentábamos al principio de trasladar una imagen de los refugiados palestinos de optimismo si se puede hablar un poco en esos términos después de todo lo que hemos escuchado pero creo que hay que hacer un esfuerzo por ello ese trabajo un poco de recoger estas vidas excepcionales de gente que a pesar de todo hace cosas excepcionales sé que es un trabajo que está digamos en preparación del que todavía nos hubiera encantado haberlo presentado aquí hoy pero evidentemente tenéis vosotros que hacerlo un poquito más adelante pero simplemente un par de pinceladas si pues como dices Nuria fue el año pasado cuando a finales del año pasado nos trasladamos a Gaza y a Cisjordania con Gervas de Sánchez para intentar retratar a la población desde otra mirada y era una mirada mucho más positiva y además creo que lo que caracteriza más a la población palestina y es por esa constancia que tienen para salir adelante y realmente buscamos sobre todo a gente joven que destacara y que destacara por haber llevado a cabo sus sueños con lo cual estuvimos buscando a lo largo de previo al viaje durante muchos meses a esta población pues por ejemplo una niña refugiada de la Franja de Gaza que tenía una habilidad increíble con las matemáticas y que viviendo en un campo de refugiados y estudiando pues como han visto a la luz de las velas consiguió llegar a ser la ganadora internacional de cálculo matemático en una competición internacional que se llevó a cabo en Malasia y esta niña después de esta competición y de haberse proclamado la número uno entre miles de candidatos de todo el mundo pues vuelve a la Franja de Gaza entonces queríamos retratar un poco como es la vida de esta niña sobre todo con la intención porque Gervasio Sánchez trabaja con proyectos en el largo plazo de ir periódicamente volviendo a visitar a estas personas y viendo que ha cambiado en sus vidas evidentemente no pensábamos que fuera a haber esta ofensiva con lo cual probablemente cuando volvamos a visitar a esta niña no sabemos de muchos de ellos en qué situación están y qué es lo que les habrá pasado tras la ofensiva y esta era la idea del proyecto muchas gracias para los que no no sepan Gervasio Sánchez es uno de los grandes nombres de la fotografía de este país es premio nacional de fotografía así que es todo un hito y todo un logro de la honra haber podido bueno Gervasio es muy solidario o sea que tampoco habrá sido difícil convencerle de emprender un trabajo como este bueno pues vamos a pasar la palabra ahora a David Segarra David es director de documentales y es periodista valenciano y él estuvo en la Franja de Gaza viviendo tres meses justo tres meses antes durante tres meses justo antes de la operación de este verano de escudo protector y como resultado del trabajo que hizo y también de otras estancias anteriores está preparando en estos momentos un libro de fotografía precisamente sobre la vida cotidiana en la Franja de Gaza David Segarra posiblemente a ustedes le suene o le conozcan porque estuvo muy él es el autor del documental Fuego sobre el Mármara que se rodó en 2011 o sea que se presentó en 2011 y que recogía digamos toda la historia de la flotilla de la libertad aquella flotilla que trató de llegar de romper el bloqueo y acercarse a las costas de la Franja de Gaza un documental que ha sido galardonado con el primer premio en festivales internacionales de cine en Venezuela en Argentina en Marruecos y ha recibido menciones especiales en Finlandia Catar México y España es por tanto un documentalista que conoce la realidad de la que habla y es por lo que también le hemos invitado a acompañarnos hoy aquí y que nos ofrezca este retrato esta fotografía colectiva de la vida cotidiana en Gaza evidentemente la vida cotidiana antes de lo que ha sucedido este verano sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde yo quiero que bueno mi pequeña intervención que voy a realizar se tenga muy en cuenta el contexto y el contexto de la intervención de Raquel porque creo que es fundamental entenderla a partir de este contexto es decir yo voy a mostrar fotografías y voy a hablar de experiencias y de testimonios de cómo es la vida cotidiana en la franja de Gaza en Palestina a pesar a pesar de todos los ataques que se producen sistemáticamente a pesar de la colonización que viene de tantas décadas a pesar de plomo fundido a pesar de todos estos ataques a pesar de todo eso se producen milagros milagros allí y yo creo que es fundamental no perder la perspectiva de que estos milagros se producen en las condiciones más difíciles posibles creo que esto es fundamental y para algo de tal magnitud creo que sería conveniente comenzar con una cita de alguien de un pensador de las raíces de nuestra civilización decía Platón que la belleza es el resplandor de la verdad y os preguntaréis que tiene que ver esto con todo lo que vamos a hablar lo iremos desvelando poco a poco en estas reflexiones sobre la vida en Gaza y sobre el papel del periodismo que es mi trabajo y es a lo que me dedico qué es el periodismo qué puede hacer el periodismo qué puede ser incluso el periodismo yo creo que estas reflexiones son fundamentales en momentos como estos y en la situación de la franja de Gaza y de Palestina voy a pasar unas fotografías mientras mientras hablo en estas fotografías vamos a ver imágenes son imágenes tomadas durante 100 días son imágenes de la franja de Gaza durante 100 días que estuve allí y son imágenes de la destrucción y del milagro de la vida junto a ellas para comenzar la reflexión sobre el periodismo hay que destacar y hay que recordar que hablando de periodismo en esta última operación militar han muerto 17 miembros de la prensa en menos de 50 días esto es fundamental entenderlo es decir el precio por tratar de contar la verdad es muy alto qué tiene que ver esto con la cita inicial de la belleza y la vida creo que estas imágenes tal vez hablen mucho más que mis propias palabras pero si recordamos a grandes periodistas de la historia periodistas incluso y poetas historiadores desde Kapuscinski Galeano García Márquez que empezó también como periodista el propio Miguel de Libes Ghazán Canafani el propio Mahmoud Garwish entenderemos qué va teniendo que ver el periodismo la comunicación el contar historias y la belleza porque al final el periodismo no es sólo transmitir datos no es sólo transmitir informaciones sino que los seres humanos desde el inicio de los tiempos lo que nos define es que estamos hechos de historias que contamos historias y eso es lo que bueno como decía Raquel Martí Gervasio Sánchez trata de hacer y los grandes periodistas que es contar historias mostrar un poco el alma el alma de la gente los corazones no solamente la muerte y la destrucción porque al final eso es una reflexión que yo me hacía en tres meses que estuve allí ¿cuántos periodistas habían en Gaza? no habían periodistas había un puñado de periodistas se podían contar con los dedos de una mano en cuando empieza el conflicto cientos de periodistas acuden lógico es la guerra es el conflicto de eso trata el periodismo del conflicto de la guerra de la noticia pero mi reflexión es de verdad el periodismo tiene que ser solo eso tiene que tratar solo de la muerte de la destrucción no podemos hablar también de la vida no podemos hablar también de la belleza no podemos hablar también incluso de la sabiduría porque en Gaza se producen milagros cuando yo he estado allí durante estos tres meses no solo he visto ruinas como he visto he visto pobreza he visto dolor he visto sufrimiento pero he visto un mundo extraordinario un mundo tal vez humilde un mundo que tal vez no se suele ver y del que no se suele hablar que los periodistas no sé por qué razón tal vez por el sistema de medios en el que vivimos por la civilización a la que hemos llegado pero cuando convives y tres meses puede ser mucho o puede no ser nada pero cuando convives con la gente de abajo con la gente trabajadora con los campesinos lo que te das cuenta es que hay una belleza extraordinaria las personas y eso por eso quería que recordaran con mucho detalle todos los datos que desde la ONU desde la ONU se nos dan toda esta gente que está sufriendo toda esta gente que está siendo asesinada son seres humanos sí como nosotros pero lo que yo he descubierto allí es que son como nosotros pero son muy especiales tanto sufrimiento no les ha hecho peores muchas veces el trauma produce depresión produce más violencia produce desesperación mi experiencia personal tanto en Cisjordania como en Gaza es que la población palestina milagrosamente tienen una capacidad de resiliencia de resistencia extraordinaria como no la he visto en ningún lugar del mundo no la he visto en ningún lugar del mundo y puedo decir que he viajado por algunos continentes y por unos cuantos países no lo he visto en ningún lugar del mundo y eso es una belleza que realmente conmueve conmueve porque cuando empiezas a conocer a la gente empiezas a ver los pequeños detalles que son los que forman al ser humano y son los que nos hacen enamorarnos y son los que nos hacen hermanarnos con las personas voy a contar cuatro pequeñas muy muy breves historias de anécdotas que podría contar miles pero cuatro pequeñas historias que creo que son muy significativas de cómo es la gente allí en medio de esa violencia en medio de esa destrucción muy pequeño en frente en la tienda donde de comestibles una pequeña tienda de comestibles en frente de la casa donde estábamos cada mañana los niños niños muy pequeños de seis, siete, ocho años los depósitos hay unos depósitos de agua potable en casi todas las tiendas donde la gente compra el agua potable para las familias pues cada día esos niños cogían y le ponían unos vasitos precisamente a los gatos callejeros así de simple los niños se preocupaban en la franja de Gaza en medio de la destrucción de que los gatos callejeros tuvieran su agua todo se comparte ese es el signo que hay que leer eso es una de las de las pequeñas lecciones evidentemente yo no podía evitarlo y fui aprendiendo y al final yo también les compraba un poquito de leche o algo a los gatos es inevitable contagiarse de lo bueno y de lo malo otra pequeña historia por ejemplo la de Abu Hassan el mecánico un mecánico de Gaza en la calle Omar al-Muhtar en el centro de Gaza que bueno cuando le llevé una moto que estaba usando para desplazarme para el trabajo fotográfico y le llevé la motocicleta en cuanto me vio detuvo lo que estaba haciendo le cambió el cable del embrague me resolvió todo el asunto rapidísimamente y me cobró dos euros lógicamente ante el trato y el precio cada vez que tenía que actualizar que cambiar el aceite o hacer algún arreglo en la motocicleta se lo llevaba ahí fui en dos ocasiones más en las siguientes ya no me cobró dos euros no me cobró nada ¿por qué? el nivel de vergüenza que sentía ante alguien que no me quería cobrar en medio de una situación de pobreza en medio de una situación de un taller diminuto en el que estaba era extremo yo le insistía y le insistía por favor tengo que pagarte es tu trabajo a mí no me cuesta nada para ti puede ser una ayuda al final se sacó la cartera del bolsillo y me dijo mira amigo tranquilo si tienes problemas con dinero ven aquí que yo estoy aquí para ti no te preocupes no pasa nada es impresionante él te está diciendo que estés tranquilo que no pasa nada él tiene para comer hamdulillah no pasa nada tranquilo y ese hamdulillah es el agradecimiento que es una lección importante vamos aprendiendo nosotros aquí lo tenemos lo tenemos todo siempre nos estamos quejando allí hay un concepto del agradecimiento importantísimo lo poco que se tiene vale todo esas son algunas de las pequeñas historias otra para no extenderme mucho más todas las historias están aquí en estas imágenes es la de nombraba Raquel la zona de exclusión la zona de alto riesgo en la zona rural en acompañamiento que hacíamos con algunos compañeros a los campesinos de la zona de Jusá que ha sido totalmente destruida precisamente por ser una de las zonas que está más cerca de la frontera con Israel una de las imágenes que más me impresionó es que en medio en medio de esos campos rodeados por torres de control robotizadas que no hay ni siquiera personas allí sino que desde salas de control se activan las ametralladoras y los controles mientras estaban pasando aviones de combate F-16 en el aire y mientras francotiradores del ejército israelí les apuntaban habían familias recogiendo y segando los cereales con los hijos con los esposos con las esposas con los abuelos juntos familias enteras ¿cuándo nos juntamos nosotros aquí las familias? ¿en Navidad? ¿una vez al año? ¿dos? ¿tres? ¿cuatro? allí la familia está unida e ahí vas aprendiendo que el sufrimiento cuando es en colectivo es diferente que aquí que nos quedamos aislados y solos todo eso son pequeñas historias que uno va viendo y va aprendiendo de la vida en en Palestina mi reflexión para no extenderme mucho más es la relación con mi con mi trabajo que es sobre el periodismo si todas estas historias extraordinarias humanas universales están sucediendo en Gaza si tenemos tanto que aprender de todo esto ¿por qué nadie lo cuenta? ¿por qué unos nos dicen que son unos radicales extremistas que se merecen lo que les está pasando y por qué la mayoría con más sensibilidad denuncian la brutalidad y el horror como debe ser hecho pero todos esos datos esos números esas estadísticas tienen nombres tienen apellidos tienen rostros y creo que deben ser contados y deben ser contados no por solo por solidaridad y no solo por ayudarles sino casi que por un cierto egoísmo que es el egoísmo de aprender de hermanarse de aquellos que tienen lecciones muy profundas que contar ¿por qué no sabemos por ejemplo otro dato que la sociedad palestina y concretamente de la franja de Gaza es una de las sociedades con un nivel educativo con un nivel de alfabetización muchísimo más alto que todo el entorno del mundo árabe en el que vive ¿por qué? ¿cómo es posible en esa situación tan difícil que la gente se esfuerce de una manera épica diríamos ¿no? en educarse en estudiar porque nadie nos cuenta que no se habla no es noticia que en Gaza antes del ataque por supuesto es en el lugar donde más seguro me he sentido del mundo mucho más incluso que en España no existe la delincuencia no existe nadie nadie te nunca en tres meses ni en Cisjordania ni en la franja de Gaza tuve ningún problema con nadie nunca eso es casi imposible alguien con alguien tendría que haber tenido algún problema con nadie ¿por qué pasa todo eso? ¿por qué estos niños en esas circunstancias son así? yo creo que tal vez el periodismo que tenemos en esta época en esta era no puede contar esto porque si supiéramos y aquí enlazamos con el concepto de que la belleza es el resplandor de la verdad si supiéramos si los periodistas nos hablaran de esta belleza tal vez sería algo que no pudiéramos aguantar sería demasiada belleza para nuestros corazones sería posiblemente insoportable insoportable saber que gente tan maravillosa está siendo destruida está siendo borrada del mapa entonces tal vez sea por eso que el periodismo no cuenta estas historias para terminar decir que se ha habido en la historia periodistas y fotógrafos que han tratado de ir a contracorriente Gervasio Sánchez Galeano poetas siempre poetas cineastas Sebastián Salgado que han tratado de mostrar esta otra realidad que no es solo la realidad del sufrimiento sino de la capacidad de ser transformado positivamente de hacerte mejor de hacerte más fuerte a través del dolor y eso lo hemos sabido siempre el dolor te destruye o te fortalece y en Palestina a pesar de un dolor yo creo que a unos niveles bíblicos apocalípticos que se les está aplicando lo que yo he visto todavía es cierto que no he ido después de esta operación militar pero antes habían tenido plomo fundido antes habían tenido la del 2012 antes habían tenido todas las demás lo que yo veía ahí era unas ganas de vivir enormes como no las he visto tampoco en prácticamente ningún lugar y ya para acabar también recordar a a Víctor Frankel el superviviente de los campos de exterminio que reflexionó sobre qué es lo que hace que el ser humano viva en las situaciones más y en las circunstancias más difíciles y lo que le hace vivir es tener sentido que tu vida tenga sentido ese sentido es el que a través de la estructura social de las familias y del amor comunitario que existe en Palestina se dota de sentido pero si es cierto que todo ser humano y todo pueblo tiene un límite y creo que este es un momento es un punto de inflexión para la historia palestina para la historia de la Franja de Gaza y creo que es un momento fundamental para que acompañemos y ayudemos al pueblo de Palestina y concretamente a la Franja de Gaza en este punto de inflexión y para acabar el periodismo creo que tal vez sí puede ser más sí puede ser más de lo que nos han dicho y a pesar de que en la metáfora de Platón se decía que al salir de la caverna y ver la luz la luz te ciega la luz te daña es cierto todo conocimiento produce dolor y produce una dificultad pero creo que es fundamental en este caso mi mensaje no es solo para Palestina sino sobre todo para nosotros tanto los que son periodistas como cualquier tipo de ciudadano en Palestina hay milagros en Palestina hay una belleza y hay una verdad que debemos verla y que debemos aprender de ella yo creo que el periodismo también puede hacer esto muchas gracias muchísimas gracias David le toca el turno tiene la palabra ahora Maggie Smith que nos va a hacer acercarnos a la franja de Gaza desde una desde una óptica algo diferente pero sobre todo a través de una metodología diferente Maggie nos va a meter en las intrahistorias de las familias de Gaza Maggie es escritora e investigadora y es la coautora de un libro magnífico que les recomiendo vivamente y que podría parecer que no tiene nada que ver con la mesa redonda de hoy que se llama The Gaza Kitchen La cocina de Gaza que es este libro que tengo aquí está en inglés pero hay muchos ejemplares a la venta a la salida está Beatriz con ellos para venderlos que por cierto me ha dicho que los beneficios de la venta del libro digamos la parte que le correspondería a la librería ella no los va a obtener y lo cederá para alguna causa de Gaza pues como decía ella es coautora de este libro junto con Laila al-Haddad que no nos ha podido acompañar hoy Laila es bloguera activista política y analista social en la franja de Gaza y autora también del libro Gaza Mom Palestine Politics Parenting and Everything in Between o sea Gaza la mamá de Gaza Palestina política familia y todo lo que hay entre medias por ahí pues tienen ustedes una pista bastante clara de cuál es la línea de trabajo que han emprendido estas dos mujeres y Magui que sí que hemos tenido la suerte de poder traer aquí con nosotros hoy nos va a mostrar el trabajo de campo que hizo en 2010 con mujeres palestinas de Gaza como decía a través de ellas es como vamos a entrar en las historias de familia esas historias que en realidad nos van a llevar a la Palestina histórica porque esas son las historias de familia de los lugares de origen sus trayectorias y demás y todo esto lo ilvanó a través de este libro del que les hablaba con el pretexto de hacer una compilación de recetas de cocina de Gaza que en realidad de nuevo es una compilación de recetas de cocina de Palestina por la misma cuestión pero bueno no voy a hablar más le dejo la palabra a Magui que tiene mucho que contarnos gracias primero primero agradeceros por estar aquí y a Nuria por la invitación que es un gusto hablar aquí que como decía David es todo lo que voy a contar todo lo que voy a enseñar tiene que entenderse dentro del marco de todo lo que explicó Raquel que como de nuevo enseñó la David que es una apuesta por mostrar lo cotidiano lo ordinario en situaciones extraordinarias y es un intento o sea era una intuición que quizás si en vez de andar preguntando por las fronteras y la situación económica y la crisis del agua y todo lo que conocemos de Gaza empezáramos desde otro punto cambiáramos un poco el punto de partida preguntando por algo que todo el mundo desea contar y andábamos preguntando por la comida y como sabéis cualquiera que haya estado o conoce Palestina la gente es apasionada de su comida y también creo que les descolocó a todo el mundo tanto que una bueno no soy periodista pero una investigadora internacional llegara y dijera no 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 partes de contarme la frontera y la situación económica y tal cuéntame las lentejas de tu abuela y vamos hilando desde allí y la verdad es que la metodología fue desde mi punto de vista un acierto total asombrosa a lo que llevó y nada como para dar un pequeño puesto en escena éramos Leila y yo a que dedicáramos un par de meses a recorrer la franja de Gaza entrevistando a personas familias principalmente insisto si empiezas preguntando por la comida en vez de tener como el señor cabeza de la familia que te cuenta la versión autoritativa de cómo es la situación te pasan a otro espacio te pasan a la cocina que es por excelencia territorio de mujeres pero como en toda casa y toda familia es donde realmente se cuezan las historias las historias de vida las historias de familia las preocupaciones las cuestiones de salud la gestión de la economía doméstica la historia la memoria histórica las generaciones etcétera todo se mueve en la cocina por eso el libro se llama Las cocinas de Gaza como una recopilación de las conversaciones y el conocimiento que empieza desde la cocina pero en absoluto se queda en la cocina porque la comida tiene esa extraordinaria capacidad de vincularnos con la historia con las memorias con la identidad pero también con la economía actual que lo que cocinas este día depende del todo de qué se ha dejado pasar o no por las fronteras esta semana qué reparto hay de comida el nivel de empleo la capacidad económica lo que está llegando lo que no el acceso al agua estas cuestiones que en el último término nos llevan a la geopolítica pero desde un punto muy distinto mucho más aterrizado mucho más materialista mucho más partiendo de algo palpable y además placentero y algo que suscita un gusto un amor un cariño y como decía David la capacidad asombrosa de las personas y en concreto las mujeres a crear y generar y cultivar pequeños espacios de placer y de gusto y de estar juntos y de dar sentido a la vida estando juntos en torno a la cocina la familia y y ha sido todo un un aprendizaje acompañarlas y y conocerlas es decir que primero es la primera vez que cuento de este libro en castellano lo he contado muchas veces en inglés pero en español a ver qué tal me sale y dos y mucho más serio es la primera vez que lo cuento desde los acontecimientos de este verano y Leila y yo hemos estado por teléfono intentando localizar las mujeres con las que investigamos con las que cocinamos con algunas hemos podido estar en contacto con otras muchas no en donde para mí es decir que me me arranque el alma estar presentando fotografías y vídeo de personas a las que cogí mucho cariño y que no sé dónde están qué les ha pasado sus familias sus situaciones en fin que estas son las imágenes que se suelen ver de Gaza ya vimos unos cuantos de estos con Raquel que son notable por su anonimato que como señalaba Nuria solo vemos Gaza como conjunto de víctimas o de agresores y nunca entramos por las ventanas de estos bloques anónimos de cemento a ver cómo es la vida cotidiana y en concreto la vida de las mujeres en donde se usan un proyecto y una apuesta por esa vida cotidiana y esa apuesta por la vida por sostener la vida por crear una situación de normalidad en circunstancias extraordinarias y en donde para ello la estrategia de este proyecto de investigación y ese libro aprovecha de varias estrategias uno era contar hacer historias de vida y pasar bastante tiempo con un abanico de mujeres de diversas clases sociales orígenes que si campesinos que si refugiadas que si gente de clase profesional urbana etcétera que realmente en Gaza hay una tremenda diversidad de situaciones vitales también y intentar recoger sus historias y generar en el lector la sensación de intimidad de haber pasado una tarde en esa familia en ese hogar conociendo esa mujer y ambiciosamente también conociendo un poco la historia de la población de Gaza a través de historias muy particulares muy arraigadas de esa Fátima que vive en su vive vamos este cuarto que ves es donde vive ella con sus dos hijas es una viuda y vive ella tiene su cocina su baño todo en ese en ese cuarto y un brami en en el campamento de la playa también viuda de la última guerra y una persona como ves luminosa con tres hijos y tres gatos a los que cuidan más o menos por igual un Ibrahim de casi 90 años en el en de Redbalaj también una de las memorias vivas de la vida campesina antes del 48 de estas personas que contaba la vida de su pueblo de antes del 48 como si aquello era la realidad y todo desde entonces sobre todo toda la comida desde entonces era un horror eso no es comer eso es sobrevivir como mucho en fin estas que me sé que su casa fue destrozada pero ella y sus cuatro hijas por fortuna están a salvo y luego documentar con fotografía los espacios absolutamente cotidianos íntimos que no tienen ninguna repercusión mediáticos pero por mi gusto nos cuentan tanto de una vida humana de este libro se hizo básicamente para un público estadiense para quien es inconcebible imaginar cómo es la pila de una cocina en una casa en eso es en Betjanón en la Franja de Gaza y aportar algo de esa textura estos detalles que son absolutamente ordinarias pero por eso mismo dignos de de contar porque en lo ordinario está la vida cocinas de gente sus casas sus hornos su vida cotidiana sus momentos de reposo estar ahí el tiempo suficiente como para que la gente ande en bata por casa y luego indagar en los mercados la agricultura nos entrevistamos también con economistas con agrónomos con gente de los varios los miles de organizaciones internacionales y humanitarias que componen vamos que hacen que sobreviva Gaza en ausencia total de una economía medio normal y como decía empezar desde la cocina de que cocina soy bueno es una receta pues bueno es una adaptación de una receta que aproxima lo que hacíamos pero claro ya solo llega arroz que no hay acceso a burgo que la evolución de lo que se cocina acaba contando las condiciones económicas materiales la historia de la ayuda humanitaria como poco a poco bueno no tan poco a poco de grandes golpes como el de este verano se ha ido dependiendo de la población de Gaza antiguamente económicamente autónoma y más o menos autosuficiente de esa ayuda humanitaria como eso ha ido colonizando como señaló Raquel su capacidad de alimentación y con las consecuencias de salud anemia endémica diabetes etcétera en fin que rastreamos también en los mercados mirando los precios de donde venían las cosas que también era muy importante creo que no cogí una foto que muestra las cajas que llegan desde Israel pero vas siguiendo semana por semana lo que permiten cruzar la frontera y empiezas a entender que esa lista tan surrealista de que una semana los plátanos representan un gravísimo peligro de seguridad y no pueden importarse y tres semanas más tarde hay una oleada de plátanos y está en el mercado saturado de plátanos y cualquiera que intentaba cultivar plátanos se ha hundido porque el mercado se ha hundado y ha caído depende completamente de fluctuaciones en la economía agrícola israelí y una medición semanal de que sobra que resta y al final Gaza además de sufrir las consecuencias violentas israelíes también sirve como un sistema de flotación de la economía israelí que consume como están encerrados y solo pueden consumir aquello que es prometido cruzar la frontera al final sí que consumen y pagan pagan alto por aquello que son sobras del mercado y acaban como sirviendo de equilibrio para el mercado esgredir entonces de nuevo indagando en la comida vas y también en historias particulares este es Mohammed al-Sultan que tenía varios donos de tierra en el norte en Betlavia en 2008 en plomo fundido arrasaron completamente sus tierras al entrar en la franja y cuando le conocimos estaba en una cooperativa agrícola debatiendo junto con otros tantos hortelanos afectados si volver a plantar los árboles los frutales que cultivaba antes o si pasara hortalizas y claro primero había perdido un cacho de su terreno a la zona fronteriza pero también la crisis de toda la franja resumido en cada una de estas historias de vida que para ese señor volver a plantar olivos o frutales representaría 15 o 20 años hasta que estos árboles se hagan productivos en el que su familia depende de ayuda que son completamente dependientes que no tienen ninguna autonomía pero también sabe y el reconoce que eso es lo que hay que hacer porque si plantas hortalizas estás tirando de fertilizantes que dependen de las fronteras que son tóxicos que si el acuífero ya está fastidiado que si hay que hay que perforar y abrir más pozos de agua en fin que cada historia cada individuo cuenta una historia que de alguna forma resume la situación del conjunto estos que eran unos empresarios que también me temo que se les ha arrasado completamente durante su operación unos empresarios que empezaron granjas de pescado en el interior y como suplemento de proteína porque como comentaba Raquel los límites marítimos limitan el acceso de los pescadores al mar hay una crisis de proteína en Gaza que el ganado se ha muerto en plomo fundido y todavía más en esa última operación y esa opción de hacer granjas de tilapia en el interior era como todo una cosa en auge de apalear un poco esa crisis no voy a entrar en detalle a espacios de reparto de alimentos los alimentos que se reparten en fin conversaciones con comerciantes con pequeños productores esta señora que tenía una vaca y con la leche producía kishik una muy tradicional muy histórica forma de conservar los lácteos el debate sobre la horticultura en Gaza a muchos que en los 80 les animaron a cultivar fresa como un producto de valor añadido para un mercado de exportación israelí que luego cuando cerraron las fronteras que haces con cientos de toneladas de fresas en el mes de junio bajo el sol de Gaza con la frontera cerrada entonces venga a hacer mermeladas y venga a secarlas y venga a inventar lo que sea para conservar todo ese fruto pero es un fruto que se ha cultivado tirando de un acuífero que ya no da de sí en fin que empiezas a indagar y insisto vas exponiendo el sistema absolutamente laberíntico de gobernanza donde la autoridad está repartida entre la ONU las diversas entidades internacionales que ahí intervienen cada uno con su agenda cada uno influido por sus donantes cada uno con sus criterios valientes intentos de coordinarse pero muy difícilmente y luego el propio gobierno que también está apostando para un proyecto de sostenibilidad agrícola pero claro contando con un tiempo para hacerlo pero con intervenciones militares cada par de años cualquiera personajes me voy a acelerar un poco porque me da que quiero poner también un vídeo pero quiero llegar a la comida en sí porque la comida en sí no es solo la industria las pequeñas industrias esa es una fábrica de tajine que también los dilemas de la importación que hace falta el sésamo que entre pero la comida pero la comida en sí es primero riquísimo muy singular la gente que visita Gaza se queda muy sorprendida porque es claramente primo o familiar de todas todas las demás cocinas de Levante de Oriente Medio y del resto de Palestina pero también muy peculiar muy picante con fuertes especies con mucho pescado y marisco con una seña de identidad muy propia de Gaza y luego como señalaba Nuria Gaza es el daca de Noé 80% de la población es refugiada una de las cosas que nos asombró completamente haciendo el trabajo de campo es la especificidad local que se conserva la gente se casa con otra gente de su pueblo de su pueblo que ya ha destruido del 48 de Jamama la gente se sigue casando con Jamama y hace 70 años que Jamama se ha quedado en dos piedras pero Jamama vive en los campos en Gaza y sobre todo en el paladar en el gesto de las manos en el saber que en Jamama no se echa ajo este plato sino que nosotros echamos y estas tradiciones culinarias se han conservado en el segundo tercero cuarto quinta generación ya de exilio post Nakba en la que estas familias están manteniendo su identidad muy muy local de pueblos que ya se han borrado de la faz de la tierra pero no sé en la literatura palestina hay una fuerte tradición de los libros de memoria y la universidad de Birzeit ha hecho todo un trabajo de hacer libros de memoria para conmemorar los pueblos destruidos y lo que íbamos descubriendo era el libro de cocina de la memoria que era escrito en femenino conservado a través de generaciones de mujeres transmitido por generaciones de mujeres pero con un esmero y un amor porque de alguna manera saben que en estos gustos en estos platos se consuega la vida de todo un mundo que era y que no se quiere perder del todo y nos pareció vamos me salta nada también la comida es delicioso el pescado el universal zibdilla con el que se machaca las ensaladas se machaca las mezclas de especias para especias cosas el uso extensísimo del eneldo que en el resto de Oriente Medio nadie lo toca pero el eneldo aparece en todo en Gaza hay platos muy tradicionales que se siguen haciendo un arroz hecho a fuego lento en un horno para bodas y luego se rompe la olla para la fiesta entonces me aceleraba un poco porque también quiero poner un vídeo es un vídeo hecho vamos que no planteábamos hacer en esa investigación trabajo en vídeo pero se nos acopló un cámara un día en una de las una de las visitas que hicimos a una familia y y luego posteriormente dije eso tiene un enorme valor porque fijaos en el uso del espacio como se habita la casa es una familia perfectamente ordinaria a la vez como todos tan extraordinario por sus historias de supervivencia por su increíble capacidad de sacar adelante son como verás orgullosamente campesinos y hortelanos y perdiendo su tierra una y otra vez arrancando y empezando de nuevo ahora están en el pueblo de Beniseila no he podido hablar con ellos pero me sé que se ha arrasado juntamente esa zona entonces les tocará empezar una vez más de nuevo pero su historia de vida es como una matrusca de una historia de destrozo tras otro contado con esta livianidad esa erosidad que no es que sea liviana pero la forma de vivir es como apostar por la vida no nos quedamos en esto seguimos haciendo el maftul y hacemos la fiesta de de una de las chicas que cumpleaños el día que estábamos y y nada que os pongo este vídeo y luego eso son imágenes de nuestro trabajo de campo ahí Lela en fin y ese es el libro que buena parte de los no sé salir de aquí buena parte de lo que se saca de la venta del libro va a varias organizaciones como muy de base en Gaza una cooperativa de mujeres etcétera perdón aquí arranqué el vídeo se escucharía bien bien ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué?